... Le ponemos un poquito de gastronomía para terminar la tarde, que esto yo sé que a todos nos gusta. Es una forma de conquistar al ser humano a través del estómago. Sí, sí, aunque no lo crean, así es. O sí lo saben, lo tienen claro, ¿verdad? Usted ha sido conquistado por el estómago. El amor es otra forma también de conquistar a las personas. Quizás sea el caso de este señor que abandonó su lugo natal. Bueno, la abandonó para currar en varios sitios en este país, en templos de la gastronomía, por ejemplo, como el señor de Can Roca, el Mugarecho o Diverxo, con David Muñoz, en la capital de nuestro país, en Madrid. Pero quiero decir lo del amor porque, claro, allá donde va el amor, pues va el enamorado. Y me da la impresión que fue el caso de este gallego de lugo, que llegó a Almería. Tenía un local hace pocas fechas, antes de inaugurar uno nuevo que vamos a ver, aquí muy cerquita de donde está este plató, aquí en el paseo marítimo de Retamar, el galleguiño. No sé si han llegado a conocerlo y visitarlo hace pocas fechas. Se ha trasladado de sitio hasta la capital almeriense, ahora hablaremos de ello, con un local un poco más amplio. Pero la calidad de producto y la forma de trabajar sigue siendo la misma. Eso es su persona y eso lo lleva en la sangre. Se llama Iván Izar Ballesteros. Bienvenido, buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes, Joaquín. Encantado de tenerlo. Esto del amor, el otro día el compañero Antonio Fernández lo contaba en las páginas de La Voz, una pequeña entrevista que te hizo. El amor lo llevó a abrir un reducto de Galicia, en la Almería que he utilizado como titular. Un pequeño reducto, aparte amor doble, un amor en particular por la señora que me acompaña en este proyecto y en este hermoso viaje que es mi vida actualmente y después por esta hermosa tierra. Yo un poco, claro, tenía el concepto de Almería, no la conocía personalmente y tenía un concepto como de invernadero y sencillamente de Wainster, ¿no? Lo típico que un poco se exporta, que está muy bien. Pero claro, a mí, cuando yo llegué a esa isleta del Moro, por ejemplo, ese parque natural que tienen aquí, ese litoral, esta costa que tienen tan virgen, tan bien mantenida, después de estar por muchas zonas del Levante español, yo a mí me enamoro esta tierra. Es para quedarse, ya lo creo, como lo has hecho. Oye, trabajar en el Seyer de Can Roca, recordar que hace dos, tres años fue elegido el mejor restaurante del mundo, donde divulgaréis otro de los grandes, o de Iberxo, que ha acabado de aparecer en escena, hace unos años, con un joven cocinero, con una estética, con sus pendientes, sus crestas y demás, y una forma muy innovadora de hacer la comida, la cocina. ¿Con cuál te quedas? ¿Dónde has estado? Bueno, pues vamos a ver, cada parte y cada sitio tiene su particularidad. Yo creo que con lo que principalmente me debo quedar es con lo que he absorbido de cada uno. En el Seyer, por ejemplo, el trato que se le da al arroz, el cómo se busca el giro a ciertas técnicas gastronómicas, diverso, pues la frescura que tiene David, la exigencia máxima, y por ejemplo, en el Mugariz, pues cómo se trata realmente, principalmente, el tema gastronómico, sobre todo, los productos del Cantábrico, particularmente changurro, el marisco, el pescado, y bueno, pues eso es principalmente lo que yo me he llevado de esos temas. Oye, la acción, voy a decir la palabra estrés, quizás no sería la más adecuada, pero a veces sí, ¿no? Esto que nos ha mostrado algún programa de televisión dedicado a gastronomía, como tú bien sabes, puede ser Top Chef, puede ser Master Chef, en fin, cuando se trabaja en equipo una cocina, cuando la sala está llena de clientes, esto es realmente así. Cada uno en su puesto, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero esa tensión de trabajo existe realmente. Tiene que existir. Yo soy de la vieja escuela, yo soy del año 96, voy a cumplir 40 años ahora, y bueno, estamos de acuerdo en que últimamente, en estos últimos años, pues sí ha habido un auge de interés a nivel culinario por estos programas a los que se remiten, que la verdad que yo apoyo, e incluso animo a mucha gente que los experimente de alguna manera, porque puede ser realmente un empuje, porque yo creo que aparte de los chefs que de alguna manera hemos tocado ya y hemos estado en sitios reputados y que han obtenido grandes premios, yo creo que hay en Ciernes, hay una hornada de grandes cocineros aprovechando estos programas, han dado esa plataforma, y creo que es algo que es muy bonito y muy enriquecedor, porque sobre todo en nuestro país la gastronomía es muy diversa y es muy rica, entonces, quiera que no, todo lo que sea enriquecer y todo lo que sea seguir aprendiendo, para mí, por supuesto, tiene todo mi apoyo y todo mi respeto. Eres maestro arrocero por la Escuela de Destilería de Castellón. Sí, señor. En fin, esto es un... Estuve trabajando, claro, eso fue una etapa de mi vida en la cual empecé en Moncófar, en un pueblo de la provincia de Castellón, muy al límite con Valencia, y bueno, pues ahí empecé a experimentar lo que es la paella valencià, ¿no? Como dicen, yo parlo de valencià también muy bien. También, sí. Sí, claro que sí, porque he trabajado mucho en esa... Por el Levante lo he tocado todo, he tocado desde Gerona, he tocado Moncófar, Burriana, he tocado Castellón, Valencia, la Malvarrosa, y bueno, pues el tema del arroz, particularmente a mí, aunque venimos de una cuna, los gallegos también tratamos muy bien el arroz, y hay un arroz caldoso de Boabante impresionante, sí me llamó la... me llamó un poco el interés, el cuidado que ponen a la paella valenciana en sí, ¿no? Cómo la viven, gente que incluso utiliza el agua mineral para hacer sus paellas, que si la leña de naranjo, y claro, yo llegaba allí un poco pez, ¿no? Como que... Y claro, escuchaba aquellas cosas y decía, bueno, pues... Y me empezó a atrapar ese mundo, ¿no? Sobre todo el cariño que le tienen a ese plato, que bueno, hacen suyo, ¿no? En parte, pero que... Es un plato complejo donde los haya, Iván, tú mejor que nadie lo sabes, hay quien pueda pensar, bueno, arroz, eso lo hago yo con la gorra, que era su error, que era su error, siempre y cuando uno lo quiera hacer correctamente, claro está. Exacto. Y nunca te va a salir igual. Nunca. Yo, por ejemplo, siempre lo digo en mi restaurante, digo, mire, aquí no hace falta encargar el arroz, yo puede entrar usted en mi cocina y ver que no hay ni avecrenes, ni caldos de pollo, ni nada, yo tengo un fume de rascarcio, del que fastidia pinchar, que mire, a los hechos me remito, yo soy de los que viven mi profesión, defiendo cada producto y si me tengo que poner a limpiar rascarcio, me lo pongo a limpiar, claro. Y siempre tengo mi fume de rascarcio, mi sofrito preparado, eligiendo lo que quieran que infusionen, yo en 25 minutos lo presento en mes. Con lo que se moje el arroz, es fundamental, evidentemente, el grano lo es, pero el caldo, ¿para qué les cuento? Bueno, vamos al galleguinho, algunas fotografías, tengo por ahí algunas imágenes de lo que ofreces en tu carta, en fin, yo qué sé, podemos empezar por muchos sitios. Bueno, pues eso es una langosta, una langosta fresca, viva de aquí, del litoral almeriense, por cierto, que tiene una gran calidad, y bueno, va acompañado de un lecho de un crujiente de alga guacame y con un crujiente de tinta calamar natural, pero bueno, la langosta hecha, en su punto... ¿Estás actualmente en la calle La Peseta? Sí, en la calle La Peseta, con Plaza Gaudí, o sea, es un poco lioso la dirección, pero bueno, estoy en la Plaza de Gaudí, justo delante de Canal Sur. Efectivamente, cerca de las instalaciones del Tito Pedro, que son para guiarse un poco, ¿verdad? Exacto. Esto es una muestra que no solamente hay buen marisco, evidentemente, llegado del Galicia y buen pescado, sino que también tú le dices la carne, Tenemos solo trabajo con rubia gallega, denominación de origen... De vaca, vaca rubia gallega. Rubia gallega. Ah, qué buena está la carne galicia. De Melide, me la bajan, industria cárnica por un tono más, y la verdad que también está teniendo una acogida muy buena, tanto el despiece de chuletón como solomillo. Este verano he estado por allí, precisamente en tu tierra, en Lugo, concretamente, y he podido comprobar el corte que tiene la carne. Es impresionante, la verdad. Y fantástica. Una forma de presentar, ¿esto sería quisquilla? Eso sería una quisquilla, quisquilla presentada en frío, que va con unas reducciones y un mezclín de verduras y, bueno, una quisquilla con su hueva. Normalmente, siempre la presento viva, la presento viva para consumir o bien en crudo, en frío o en la plancha. Eso quiere decir la calidad del producto, para poder comer la cruda. Totalmente. Producto gallego te llega prácticamente a diario. Pues tres veces por semana. Tres veces por semana. Cierro el círculo y, la verdad, mi familia tiene industria de marisco en origen y, bueno, pues recibo los martes, los jueves y los sábados. Esto que hemos hecho que tiene un poquito de caldo y patata... Eso es un suquet de rape. Es un rape fresco en el cual va infusionado con carabinero, con gamba roja, va concentrado en un caldo de marisco y va acompañado de una patática de aquí del terreno muy buena, de ojo perdiz y, bueno, una almejica de carril. Qué bueno. La verdad que es un bocado de bar. Bueno, la verdad que es una carta muy, muy, muy atractiva. Sí. Claro, el tema de... La gamba roja, gamba roja doble cero, no trabajo con otra. Incluso en Navidad, con el esfuerzo que conlleva con los precios, he mantenido la misma línea. Muchas veces, para dar el servicio porque no se puede aplicar, por desgracia, en estos mercados muchas veces no se puede aplicar el beneficio que corresponde, pero tienes que pensar no solo en el beneficio. Vamos con otro plato, otro de los que pueden probar en este local. Este es el mirada de la presentación de los percebes. Sí, bueno, eso es un percebe que lo traemos de Cedeira. Solo trabajamos con percebe Jumbo, que es el de máximo calibre y la verdad, también está teniendo una acogida grandísima en Almería. Y después, lo que más me llama la curiosidad es que mucha gente que nunca los había probado, incluso a la hora de comer, que son un poco incómodos, pues más de una vez sí que se ha levantado un poquito de salpicadura y quiera que no, son momentos anecdóticos muy importantes. La mancha del percebe es difícil de quitar. Muy difícil. Es complicada, hay que tener cuidado, pero están realmente buenísimos. Bueno, vamos a los arroces. Los arroces, pues son mis niños. Yo, la verdad, le tengo mucho cariño. Yo, gracias a Dios, puedo decir que no soy valenciano ni castellonense, pero he ganado tres premios en arroces. Pero has aprendido muy bien. Y la verdad que lo cuido mucho. Eso es un arroz con bogavante. El arroz tiene que sufrir, lo infusiono mucho con el fume de rascarcio. ¿Qué quiere decir el arroz tiene que sufrir? Tiene que sufrir. Tienes que no pasarlo de caldo. Tienes que sufrirlo primero. Tienes que sufrirlo con su sofrito. Que sufra el arroz. Que el arroz sufra y después ir remojándolo poco a poco, pero sin dejarlo que respire mucho. Que esté sufriendo el arroz. Eso es un poco el término que yo utilizo. Y que coja todos los sabores. Exacto. ¿Utilizas algún arroz en concreto? Bomba. El arroz bomba nada más. Redondito, que chupa bien los sabores. Chupa bien la fécula y el almidón. Favorece mucho más el que absorba los sabores. Producto gallego donde los haya. La forma de presentar una centolla que las hembras, como suele pasar, son mejores que los machos. Mejores que los machos infinitamente. Pues es una centolla hervida al punto. Normalmente la preparo también en sala, o sea, para que la gente vea cómo la preparo. Y bueno, pues va con su toquinho, como decimos los gallegos, de albariño. De albariño. Va un poquito flameada y la presento toda en la misma mesa del comensal. Aquello que ven dentro del caparazón, que imagino lo han probado alguna ocasión, eso es realmente espectacular. Sí, porque es el majado del propio jugo de la centolla, la hueva. Zamburiñas. Zamburiñas, salvaje, nada más. Y nada de volandeira. Recomiendo y apunto esto. Hay mucho fraude con esto. Y la verdad, una persona que defiende un producto y sabe lo que conlleva. Si piden zamburiña, que por favor sea zamburiña. Vale. Volandeira puede ser escocesa, puede ser inglesa, está habiendo mucho mercado de ese. Entonces, de alguna manera, defendamos el producto, igual que se defiende lo de aquí. Así es. Defiende realmente... Claro, el pulpo no puede faltar. Pulpiño con cacheros. Está claro. Muy agradecido este plato. Por cierto, diferencian el pulpo a feira del pulpo a la gallega. Son dos formas diferentes de presentarlo. Totalmente distinto. El pulpo a feira no lleva nada de patata, que es el cachero, que decimos los gallegos, que es la patata hervida en el propio alagobo del pulpo. Entonces, la fécula absorbe todo. Y después, pues, el pulpiño con cacheros, que le decimos que es a la gallega, como dicen aquí. Claro. Pero los gallegos decimos pulpiño con cacheros. El cachero es la patata. Es el pimentón, esa patatita bien cocida. pimentón, sal gorda. Aquí sí que he incorporado una gran sal como la que tienen aquí. En Cabo de Gata. De Cabo de Gata. Y Casa y Liga, muy bien. Bueno, así salivando vamos a despedir la tarde. Fantástico. Calle La Preseta. Se ubica la instalación de Tito Pedro, cerquita de Canal Sur. Bueno, pues ahí está... En el mismo jardín de la plaza. El nuevo local, el galleguillo. El galleguillo. Que es como las... Por cierto, ¿cómo se llama tu amada? Pues mi amada se llama Sara. Es almeriense. Almeriense, de la isleta del Moro. De la isleta del Moro. Sí, señor. Es cierto. En fin, yo creo que ya... Los que vivimos aquí estamos acostumbrados a ver. Pero cada vez que uno llega a ese pequeño pueblecito marinero es... Es una pasada. Es una maravilla. A mí me ha encantado. Me ha encantado. Me ha enamorado. Doblemente, como digo yo. Bueno, iremos a visitarte. Gracias, Iván, por la visita. pues a la... Bienvenido a esta tierra, hombre. Espero que te queden muchos años con nosotros. Muchas gracias. Despedimos. No hay tiempo para más, aunque ya nos gustaría. Nos han quedado algunas fotografías ahí gastronómicas fantásticas. Mañana a partir de las seis y media. Un poco más. Gracias. Hasta mañana. Bueno. Gracias.